La gran mentira del secuestro de Leonel Morales ¿Recuerdan a Leonel Morales, el lamentoso? Que nadie sabe cómo pudo estar en el diálogo nacional, mucho menos miembro de UNEM. Alguien que no sabe hablar ni expresarse y ha sido objeto de burlas y memes. No es para menos. Alguien que ya ha obtenido muchos beneficios desde antes, pues fue causa de un accidente donde intentó escapar y asesinó a una persona, pero salió impune, todo por ser un esbirro de antaño. Desde hace mucho tiempo miramos la deficiencia de nuestro sistema de justicia en Nicaragua. Saliendo primero en conferencias de prensa diciendo de que en la Opoli estuvo apoyando la causa, pero luego miró cosas que no le gustaron. En medio de un relato fantasioso y sin sentido, como alguien que miente mientras cuenta una historia, lo hace titubeando y sin secuencia. Cuando habló de un supuesto secuestro en Nupoli, que no lo dejaron salir, que había algo en el tercer piso y, como siempre, los únicos que creen son los esbirros amaestrados como animalitos llamados orteguistas. Luego, en el diálogo nacional, demostró en cada una de sus intervenciones su nivel de ignorancia. Me pregunté cómo es posible alguien así sea parte administrativa de UNEN, pero solo basta con ver al presidente Luis Sandino para darse cuenta del nivel de brutalidad que existe en estos tipos. Pero para Luis, tengo preparado otra cosa más adelante. Luego vimos cómo se dio un supuesto secuestro de Lionel Morales diciendo lo habían sacado de la casa de la novia y le habían dado tres disparos. Un cuento mal contado. Primero, porque el cauce quedaba cerca de la casa. Si te secuestran, créeme que lo que menos quieren es dejarte cerca. Los vecinos no miraron nada cuando lo secuestraron. Solo una señora, ¿y saben qué? Sí, es la CPC sandinista del barrio. Luego, todos los canales oficialistas estaban tan cerca que lograron ver cómo lo sacaban del cauce, sin sangre, ni rasguños, ni vendas. Lo llevaron en camilla y toda la noche pasaron diciendo que lo secuestraron y tenía tres balazos en el cuello, abdomen y pierna, creo. Luego mostraron unas fotos y miramos dos cosas curiosas. Si te llevan a cuidados intensivos, debes estar sin ropa para atender cualquier emergencia. En esta foto podemos ver cómo tiene una camiseta negra puesta debajo de las sábanas. Y tampoco se ve por la ventana un ambiente de hospital. Se ve más bien como un hogar común. La foto que dio vuelta por las redes sociales, una de las grandes pruebas de la mentira. ¿Cómo es posible el tubo traqueal quede por fuera? Luego se vieron otras imágenes cuando llegaban los medios oficialistas donde se mostraba su brazo enyesado, luego la cabeza vendada, cuando no tenía nada de eso al inicio. Dando a parecer en vez de mejorar en el hospital, estaba empeorando. Con cicatrices que desaparecían. Al final, nunca sabremos a ciencia cierta dónde realmente están colocados los balazos fantasmas. Para mí, las dos pruebas más contundentes aparte de las imágenes y videos es que los medios oficialistas y el mismo gobierno genocida necesitaban un circo. Algo que desviara la atención de las personas en vez de las muertes y amenazas que muchos sufrían. Claro, algo chistoso y sensacionalista como eso acapara muchas miradas. Y lo segundo, necesitaban a alguien lo suficientemente tonto como para poder aceptar hacer tremendo show. Y como ya lo ha demostrado antes, él es el indicado. El único con la suficiente falta de materia gris como para aceptarlo y hacer el drama. Nos vemos hasta el próximo video.